¡Es como un torrente de energía! El muy perro sabe en qué momento de la semana, en qué momento del mes darte la inyección y sabe que hace mucho que no te la da. ¡Dale, dale! Haceme de esos jueguitos, de esos incentivos, dame datos calientes, datos de clientes que no me corten el teléfono, clientes que me quieran escuchar.